No lo necesito, puedo dejarlo en el momento que quiera. ¡Nos vamos de juerga! Cuidado que han dejado de disparar. Están aquí. Están disparando a la gente que está abajo. Ya. A ver, espera, espera, espera. Puto, no nos están disparando desde enfrente, eh. Ya, ya, ya. ¿Dónde están? Tienen que... Ah, míralos, ahí abajo. Vale, sigue, salte de ahí, salte de tu zona. No te puedo cubrir, eh. Ya, 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 ya. ¡Muertos! ¿Los dos? Sí. Tienes gente de los 60, ¿qué? ¿Quién me dispara? Putos chetos, te lo he dicho. Putos chetos de mierda. Joder, en serio ni una puta arma, tío. Pero ni una pistola. Dime que eres tú. Me ha dado mucho, pero le he matado. Vale. Me ha dejado tiesido, eh. Vale. Su compi supongo que vendrá por mí. ¡Toma ya! ¿Te lo has cargado, te lo has cargado, te lo has cargado? Me lo he cargado, me lo he cargado, sí. Y encima con escopeta. A ver, eso es lo más satisfactorio. El tío tenía ya una pista que hacer. Como no lo hagas tú... ¡No te creo! Joder, tío. ¿Pero cómo puede ser? Pero si es imposible, tío. Está sin balas, eh. Está saliendo por el otro lado. Ya, ya, ya. Está sin balas. Reviveme. Sí, sí. Te voy a revivir, hostias. ¡Cuidado que viene! ¡Pégale! ¡Apuñetarnos! ¡Pégale apuñetarnos! ¿Dónde está su compi? Reviveme. Espera, espera. Que seguro que... ¿Puedo? ¿No tenía nada? Pues nada. ¿Y dónde estará su compi, tío? Que yo no tengo ni un arma ni nada. Toma, toma. Por aquí colineando, asomándonos a la derecha y a la izquierda... ¡Ahí, en esa casa! Sí, lo he visto, lo he visto. Acaban de saltar, acaban de saltar, acaban de saltar. Se acaba de cubrir uno detrás de la izquierda. Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto, sí. Voy a por él. ¡Cuidado! ¡No, no, no! Hay uno... ¡Ah! ¿Qué? Coño, pero... Pensaba que él estaba... Me estaba cayendo. Vale. El otro... Uff... ¡Qué coño pasa! ¿Qué? ¡Que vas muy rápido! Vale, bien, bien. No, no, no. Es que no es culpa tuya. No, no, no. Es que no es culpa tuya. ¡Madre mía! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Voy a atropellarle! ¡Voy a atropellarle! ¡Voy a atropellarle! ¡Cuidado con su compañero! ¡Cuidado con su compañero! ¡Cuidado con su compañero! ¡Que te va a atropellar el coche! ¡Ay! ¡Está por abajo el compañero! ¡No, no, no! Yo creo que no. ¡Hostia! Mira, allí en la... En 95 hay gente en la montaña, eh. No les disparo porque si no, no entramos en zona. Vale, vale. Cúbrete. Vale, ahora vienen hacia nosotros. Hay que... Ahora sí que hay que ir a por ellos. Cúbrete, 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 cúbrete. Cúbrete con las piedras y con cosas. ¿Dónde están? Sí, sí. Eh... Mira, están... Espera, espera, espera. Cuidado, eh. Toma ya. Vale, he matado a uno. No. El otro tiene que estar... Protuberancia. Joder, vamos a ver. Voy a asomarme. A ver, hay un árbol que tiene como una especie de protuberancia. Como una especie de salida a... O sea, como si el tronco tiene una alteración. Es el... Vale. A ver, te lo marco. Le veo. Está corriendo para atrás. Voy hacia él. Cuidado, eh. Vale. Estoy... Estoy vendido. No está ahí. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Necesitas... ¿Necesitas vida o algo? No. No, no, no. Vale, porque ellos... Ahí hay dos... Estoy yendo. El buggy lo puedes usar por aquí. Madre mía. Aquí hay unas piedras que estamos jodidísimos, tío. Vale, ve un tío. Está ahí, está ahí. Sí, lo he visto. Y hay otras piedras del otro lado, eh. Estamos fatal. ¿Qué tal? Muertos. Vale, me pongo un botiquín. ¿Los dos? Los dos, los dos. ¡No, que me da la zona! ¡Mierda! Hostia, no me jodas, Lucas. El otro tío imagino que estará en la caseta esa. Estoy yendo por detrás. Bordeando. O sea, aquí. En esta zona de aquí es donde... Madre, es que estamos demasiado arriba, tío. ¿Estás en zona? Ahí. Sí. Por los putos pelos. Vale. Vale, tío. Me la voy a tener que... Ah, no. Pues tiene la zona de ellos. ¿Dónde están? Quedan tres. ¡Aquí, aquí! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Vale, vale, vale. Cuidado. Protégete ahí en el árbol. Mira, hay un compañero, eh. ¿Dónde? A ver, mira. Donde estoy yo hay una torre de vigilancia. Está aquí. Sí. ¿La torre de vigilancia? Sí. Le he visto la cabeza, tío. Le he visto la cabeza. Y no nos podemos acercar sin que nos reviente. No, pero... ¡Ahí! ¡Está asoma, asoma, asoma! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Te lo estoy distrayendo, eh. Ya, 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 ya. No, pero me ha dejado tiritando. ¡Toma ya! ¡Dios! ¡Qué mochazo! ¡Qué mochazo! ¡Qué mochazo! No tiene el poder del doble tiro de esa, ¿verdad? Ah, es verdad. Estaba en ráfaga, tío. ¿Detrás de cuál? ¿De la alargada del fondo? No, aquí. Detrás de... Ya. Es que no me puedo acercar a ellos sin que me violen, tío. Ya, bueno. ¿Y qué vas a hacer? Ya, ya. No, no. Espera. Están detrás de esta. Por el lado de la carretera. No saben dónde están. Están detrás. Justo en la grande esta que tienes dentro. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Por ahí, en la calle, no sé qué. Ah, mira. Está aquí. ¿Moriste? No. Ah, no. Te lo has captado. También está por la... Ahí. No tengo que circular. No te... ¡Toma ya! Otro espectacular. Y uno ha venido. Está apuntando. ¿Dónde está? Estoy tumbado. Vale. Puedes ir tranquilo por el... Bueno, espérame. Viene hacia aquí, viene hacia aquí. No sé si es que no me ha visto. No, tío. Sí. Muerto. Perfecto, coello. Maravilloso. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me ha gustado la estrategia, eh. Buah, estoy la... Está la otra nave en el borde derecho. Está en el borde derecho de la otra nave, eh. Borde derecho según miramos, en 295. Ahora está viniendo, ahora está viniendo, está viniendo, está viniendo. Se ha metido en la nave, se ha metido en la nave, se ha metido en la nave. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Vale. Le voy a disparar. Ahí, ahí le tienes. No te lo creo, de verdad. Está por detrás, cuidado, cuidado. Coño. Joder, se me ha... No, mira, me voy a... Lo primero que voy a hacer ya es quitarme la AKM, tío. Me mata esta arma. Tiene una ventana al otro lado, ¿o no? No, no, o sale por la ventana o por la puerta. Madre mía, las hostias que se están dando al otro lado, tío. Yo no puedo quedarme quieto que me revientan los del otro lado del río. ¿Cuándo empiezo a cerrar esta? Ya he cerrado. Y dices que esa casa se queda afuera. Se ha quedado esto dentro, tío. Quique, 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 Quique. Ya, 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 ya. Ha sido perfecto, vale. Bien, 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 bien. Espera, espera. Voy a lotearlo. Necesito analgésicos. Mierda. Casas rojas... Hay gente. Cae de uno, cae de uno, cae de uno. Venga, te acompaño. Me meto en la casa roja alta. Venga, hostia. ¿Lo ves ahí o no? Me está matando. ¿Él a ti? Hombre, tiene una pistola. ¿Dónde está? Ah, lo que tiene es una uzi. Aquí. Eh, bueno, bueno, bueno. Mátale, mátale del todo. Venga, aquí. Pero está su compi ahí, eh. En la nave. Ah, pues ahora vamos a por él. No, 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 que nos va a reventar. ¿Qué nos va a reventar? Está por la zona. ¿Dónde está? Ahí debajo del... Joder. Porque está debajo del... Cago en la puta. ¿Debajo del qué? Debajo del Badén este. Sí, está ahí. Venga ya, persigue a la cabeza dos veces. Quique, está ahí, por favor. Vea por él. Está detrás de la piedra blanca. ¡Toma ya! Viva esa Vector. Qué grandito, eh. O sea... Está bien. Bueno, aquí lo van a matar, pero... Está bien. Gracias por ver el video. Así se hace. No, gracias. 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 Me ha salvado la sartén dos veces y una tercera me ha dado detrás de.. Ha sido por el NETCODE. Me ha dado detrás de la de aquí. Me ha salvado dos veces la.. 2,05! Vale. Le abro por la derecha Sí, por la derecha Vaya, vaya, vaya Vale Vale, he knockado a uno Vale, he vectorizado a otro Pero está todavía jodido Muerto Buena, 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 buena No sé si es que le había dado con la vector Pero no la había rematado Sí, sí Cuidado Vale, viene aquí la zona Tumado Vale Vendrá su compi, eh Voy a rematarle No, no lo remates Déjalo vivo para que vaya su compi Va hacia allí, va hacia allí Mierda Vale Ah, está aquí Está detrás de la No, no te creo, tío Mátale, 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 mátale Sí Que coño voy a tener ángulo Coño, deja de decir tonterías No podía salir No, él estaba detrás del tractor ¿Cómo voy a tener ángulo? Él estaba detrás del tractor Se ha asomado precisamente para matarme a mí A ver, Lucas Hay cosas que discuto y hay cosas que... Coño, pues vamos yendo, ¿no? ¿O qué? Sí, pero es que estamos vendidos Porque han caído aquí en la cueva Bueno, pues matamos ¿Vas a mi marca? Pues es donde supongo que habrán ido Hay gente Arriba, arriba, arriba 20 grados Arriba 20 grados Los ve, los ve Tienes ahí uno enfrente Están ocupados conmigo Kiki, a ese le pillas por la espalda Ahí, ahí Que no te mate No, no, no Vale, viene Cuidado a sus compañeros Su compi está detrás de esa piedra Va por ti, va por ti Toma ya, ya Muerto No tengo balas Puta, Vector En automático para lejos Es complicado de cojones, ¿eh? Se van a matar Está viniendo, está viniendo Está viniendo ¿Dónde? Por delante, 85 ¿Has visto la que había ahí, tío? Sí, y en el drop No sé si hay gente o no Vienen hacia nosotros, Lucas Sí, sí, ya, ya Por 85 ¿Lo ves, no? Sí, sí, sí ¿Dispara o no? Todavía no tienen He matado a uno En el otro lado El tío había sobrevivido de una matanza Joder, lo que evidentemente me vendría un cargador extendido de esto Ah, vale Los veo Hay una parte A ver, te los marco En el compound que está aquí Hay una parte ahí Esos son los que han ido Vale Vale, ¿les puedo disparar? Cuidado, va uno hacia aquí, ¿eh? Viene uno hacia aquí Espera a que se acerque y lo revientas Se acaba de coger la moto Que viene el otro hacia aquí Está no quedado al lado del árbol Su compañero es el de la moto Sí, está abajo Viene hacia aquí Sí, bajo Bajo Lo has visto, ¿no? Cúbrelo No, no lo veo Joder, tío Sí, sí, le veo Muerto He cogido la espalda ¿Dónde estaba su compi? Aquí arriba ¡Uh! Claro, esto tiene lo que quieras y más Me subo aquí al... En la piedra que está más cerca de la zona ¿Pero por qué no la veo? Pues porque está detrás de la piedra Porque el tío no es tonto A ver si va a ser la piedra que tengo aquí en mi espalda No me jodas No, 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 a ver Espera que te la marco A ver, tú ves Mirando hacia 145 Ves que hay dos piedras Y un tractor azul Mierda El tractor azul lo veo Está aquí, está aquí ¿Dónde? ¿Dónde aquí? Están aquí los dos ¿Dónde? Aquí ¿Qué cabrón? Uf Me has robado toda la muerte ¿Te la he robado yo? Sí, bueno, a ver Quiero decir que el último tipo de... ¿Dónde está? Sí, sí, sí Cuidado, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio vas con ballesta, tío? ¿No puedes tener un poquito más de cuidado? No Ya está ¿Dónde coño están? ¡Sumapi! ¡Toma! Buena, te lo has cargado con escopeta ¿Con escopeta? ¿Qué? Se estaba oyendo aquí dentro Y ha visto a su compi y ha dicho Tengo gente aquí Vale, voy, voy, voy Joder, y yo sin casco Venga, voy, voy hacia ti ¿Por dónde están? Delante de estas casas Aquí delante están, ¿eh? Le he dado bastante duro a uno Venga, rodeo Lo mato, lo mato Va Joder, la puta virgen Está flojísimo ¿Dónde? Su puta madre Bueno, lo siento, tío He dado la vuelta por la casa Y el tío fue por el lado Que yo no podía Venga, me salgo Vale Le he dado muy duro, ¿eh? A este tío Voy a Venga, ya ¡Va! ¡No! ¿Pero cómo? ¡Qué chetada! Ah, que también llevo una muta Pero bueno Yo aguanto, ¿eh, Quique? Está atrás de todo Se está movido Viene hacia mí Va hacia ti, va hacia ti Estoy noqueado Está en el coche, está en el coche Está en el coche Remátalo, remátalo Voy, voy, voy Toma ya Anda, que te puedo revivir Claro, que no me ha matado No, no, que creía que te había matado del todo No, no, no Que justo me ha tirado En plan, estaba No, 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 no No Lo he matado, lo he matado Que está muerto Espera que me meto un Red Bull Mierda Ah, es que no Es que me he dado la vuelta para el compound Y no tengo Ya, ya, ya Está yendo por ti Ya, pues que venga Está yendo por ti, eh Está yendo por ti directamente Vale, 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 guay Está en tu edificio Están los dos yendo por ti Ah, ¿sí? Sí, están ahí los dos Cuidado, esto te va ya ¿Dónde está? Ahí al lado de ti Ah, vale, lo veo, lo veo La casa Lo veo, lo veo No te creo Cago en su put Bueno Lo siento mucho, tío He hecho una manqueada de la hostia ¡Oh! Voy, 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 voy ¡Voy, voy! ¡Coño! Voy ¡Ah! No llego, no llego, no llego No llego, no llego ¡Coño! ¡Coño! Joder ¿Qué es el coche de ardiendo? ¿Vamos al centro o borde? Hostia, ¿he muerto? ¡No! ¿Cómo? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Voy a avanzar hacia el árbol, ¿vale? Hostia, ¿esa ha sido tú, no? Sí Están ahí abajo, ¿eh, Kike? Vale, alguien me ha visto No, se están pegando entre ellos No, me han disparado a mí Vale, cuidado Cuidado, cuidado He tumbado a uno, he tumbado a uno Están aquí, están aquí, Kike Están aquí, están aquí Detrás de este árbol está uno tumbado Y el otro tumbado ¿Dónde está? Ahí detrás No, no puedo revivir Vale En ese árbol Vale, los veo, los veo Tienen que estar en ese árbol Mierda, no tengo granadas Cuidado, ¿eh? ¿Los ves por algún lado o no? Sí, están aquí Están en ese árbol Tumbaos mirando hacia mí, ¿eh? Pero yo estoy en zona No los veo, tío Ah, vale He noqueado a uno ¡Bien! ¡Olé! Yo te los he espantado Hacia tu lado con el este Y te los he descargado Sí, no, yo en cuanto he visto Donde estaban disparando En el suelo He cogido la M249 Y la he hecho valer, tío Qué guapo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha